Autores y público presente, estamos muy honrados de dar inicio a este evento que se llama De Sur a Sur porque tenemos a Marisa desde Argentina, a Roberto de Panamá y estamos en el sur de la Florida, así que De Sur a Sur, le gusta el nombre. Estamos, Marisa, ya saben quién es, la conductora, la que hizo, acaba de hacer una trilogía de tres continentes muy preciosa, el poeta Roberto Abril, ahí Roberto, levanta la mano. Hola, 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 hola. Marisa, conductora de Parnassus, Mary, conductora de Elilu, 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 Thelma, Thelma, por favor, de poeta, escritora, ¿verdad? Yo no soy poeta, pero soy escritora, pertenezco a la Atenea y a Elilu. Oh, de verdad, qué bueno, ok, faltan todavía tres personas, como vayan llegando, Marisa, si miras por ahí me haces un ojo de que estás esperando, por favor, porque yo voy a estar leyendo, ¿ok? Como tenemos este evento patrocinado por Azeta Libri, les voy a decir en unas cuantas palabras qué es Azeta Libri Show. Azeta Libri Show es una actividad cultural sin ánimo de lucro que busca promover el arte en todas sus expresiones y idiomas. En Estados Unidos es un encuentro cultural que promueve el desarrollo literario. El desarrollo literario, ahora sí que ya no me he visto la letra. promueve la libertad y el respeto por la diversidad cultural y la participación de la comunidad en la escena profesional. Esta plataforma fue creada para aquellos que generalmente no tienen apoyo estructurado o recursos para promover su conocimiento profesionales, talento y pasión por las artes. Lo demás ya lo sabemos, de verdad, sabemos de que Margarita ha hecho sus eventos en lugares muy bonitos como hoteles y también ha ido internacionalmente a lugares como Colombia. Marisa fue ahí, yo casi me apunto en ese viaje. Y también fue a México, es una persona que está buscando siempre conexiones para conectar a escritores, ¿verdad? Eso es algo muy bonito. A lo mejor en la próxima me apunto. Ok, eso era referente a Z Libris Show. Gracias a Margarita por donarnos este espacio. Ahora comienzo con el programa. Yo, bueno, ya me conocen. María Perry, yo a veces hago, bueno, no que a veces sí, hacíamos eventos presentando actores en Barnes & Noble, Books & Books y en la universidad y en las librerías de Pankles. Ok. Aquí tengo mi speech. Voy a empezar rapidito para no burles. Inauguramos este evento último del 2020 para dar un poema o una reflexión de lo que este año ha sido para nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios por estar aquí y a ustedes que se dieron cita para una actividad más de este año. Que han sido pocas las actividades este año, debo dejarlo notar debido a la naturaleza del mismo. Aunque 2020 iróndicamente significa visión completa, este año ha sido menos que perfecto. Especialmente cuando en el mundo la plaga o pandemia del COVID ha arrancado más de 124 mil muertes solamente aquí en Miami-Dade. Y hay más de 255 mil infectados con un total de más de un millón de muertes en Estados Unidos. Y de, Roberto, ¿tú qué tanto sabes cuál es el total en el mundo? No sé, se me escapó, pero es de millones y millones. Sí, hay unos cuantos, hay unos cuantos millones. Ha sido un periodo de cuarentena, de cierre, de aislamiento. Nuestra existencia ha sido afectada. Muchos hogares se llenaron de luto y dolor. Las ciudades se llenaron de confusión en las calles y nuestra economía totalmente afectada y a nivel mundial. COVID-19 ha agudizado la crisis en el mundo, generando racismo y revueltas. La capacidad emocional de los individuos también se ha visto afectada. Por todos los muertos y sus familias afectada. Una oración. Hagamos medio minuto de silencio, por favor. Estamos aquí reunidos porque elaboramos por la cultura y las artes. Y así es hora de reinventarnos, reinventarnos para ofrecer trabajos de calidad que promuevan valores, eleven la moral de los individuos y contribuyen a un sentimiento de paz, justicia y libertad en el mundo. Abogando por un mundo mejor y más humano. Ustedes, nosotros aquí, somos los bastiones, punta de lanza que las comunidades necesitan. Y así tenemos la palabra que refresque las mentes impactadas por este proceso tan doloroso. Felicito personalmente a todos los autores aquí reunidos, mayoría conductores de sus propios grupos. Me siento honrada de dirigirme a ustedes. Margarita no está. Ella acaba de hacer un evento de tres días que fue, wow, tremendo. De gran calidad y cobertura en todos los medios. Estuvo en YouTube, en Facebook, en Zoom. Si no se unieron, se lo perdió. Marisa, muchas felicidades por tu programa de Parnasos y las actividades que día a día emprendes para cultivar las artes en el mundo. Mary, felicidades por tu labor cultural extrañado, las reuniones de grupo, las comelonas y la canción de Eli Luke, Eli Luke. Marisa, felicidades por tu último trabajo de trinatología que unió tres continentes. Y dicho de notar que lo hizo en la época peor que estábamos todos en cuarentena, ¿verdad? Qué valor, qué coraje. Robert, felicidades por tu libro cultural día a día en tus páginas por las letras. Roberto, el poeta, Abril, felicidades por tus palabras siempre de aliento. Rosario no está. Bueno, Rosario es la poeta del horror. Digo con horror. Sí, ni tampoco está. Sigamos laborando por la cultura en pro de un futuro sin fronteras y unidos por las redes. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Telma. Entonces vamos a comenzar. Y gracias a Margarita por darnos el espacio. Margarita, estás mute. Te voy a Margarita, perdón, Marisa. Marisa, puedes apretar el rojito. Y Ruth también está mute. Y Ruth está mute. Bueno, entonces vamos a... ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, las cifras del COVID ya se las vi. Aquí están. Este es la... Miren el diagrama que salió. Cómo resurgió de nuevo. Es así como un rollercoaster, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Voy a empezar con un poema de Elías Almada, que no está aquí, pero nos sentimos honrados. Él colabora siempre con nosotros y va a salir en una antología que estoy haciendo que se llama Azul y Blanco. Elías Almada. Se llama Navidad sin Nochebuena. Navidad sin Nochebuena. Una mesa diferente, llena de alegría, tristes, presentes, todos los ausentes, la noche larga, más larga que la espera. Sabores agrios dejan su dulzor en los labios. Las campanas suenan en responso, silenciosos rezos que atosigan las sonrisas. Y la fe que aún nos llena de esperanza. El brindis es el cáliz que contiene en un gris de melancolía. El azul sin brillo de la próxima mañana. Un futuro incierto en la mente del humano, rogando a Dios por un abrazo cercano. Ok, eso fue de Elías, que aunque no está aquí, pues lo reconocemos. Déjame ver con quién vamos a comenzar. Quisiera comenzar con Marisa, pero mejor me gustaría que vea para cómo es esto y empezaríamos contigo siempre, Mary. No te escapa de ser la primera. Yo, dijiste yo, Mary. Un momentito, voy a leer un poquito de tío. Tendría que haber sido con los dos varones, pero ¿qué van a decir las mujeres si empiezo con los hombres? Entonces. Empiezo con, tenía aquí a Marisa, pero yo quiero que ella tenga más o menos que de cómo hacemos esto. El contexto está en su orden. Tú eres Mary, la renúa. Poeta y escritora, graduada de Administración y Financias. ¿Cuántos libros son en el momento, Mary? Personales 7 y de Antología 9. Son 9. Del ILUC. Ella es participante en congresos y encuentros literarios en el ámbito hispanoamericano e internacional. Fundadora y directora de encuentros internacionales literarios. Luz del corazón, Luz del corazón, el ILUC. Ella es miembra de la Junta Directiva de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna. Libros publicados. Amor Eterno a través de las dimensiones. Un libro muy bello. Premiado mejor novela romántica internacional en el Latino Book Award. Dos frentes, ciencia ficción, biografía de Jacinto Larinúa. Cuentos que pudieron no serlo. Otro libro muy precioso, muy hermoso. Y la quinta antología, ya va por la sexta, ¿no? ¿Cuál? Séptima. La octava, del ILUC, antología la octava. Oh my God, perdí las dos anteriores. Desde mi alma, poemario, dos en uno, uno y dos. Y las otras tres antologías que no las he visto. Aquí les dejo a Mary Larinúa. Mary, tienes la palabra. 15 minutitos, no más. Gracias. Bueno, yo voy a leer porque siempre me siento más tranquila leyendo. Ah, claro, claro. Bueno, ya saben, soy Mary Larinúa, del ILUC. Pues quiero agradecer primero a María Perri y a ya Margarita Pedroso, patrocinadora también, en este especial evento virtual y la oportunidad de estar en él, por supuesto. En nombre de todos los miembros de nuestra organización, especialmente los participantes de la antología, que quiero que la vean, para presentarla, Corona sin virus. Corona sin virus es un proyecto a raíz de la pandemia que el mundo está viviendo y que no nos hubiéramos imaginado jamás pasar por ella. Esta octava antología está compuesta en su mayoría por obras dedicadas a este tema, de 80 poetas y escritores. Hemos sido reconocidos por la ciudad de Miami a través del comisionado John Martínez, con el certificado a nombre de todos los participantes que yo lo puse en Facebook para que lo pudieran copiar y printear. Quisiera, quisiera, parte del prólogo de la antología, leerle, porque es en referencia a la pandemia, que en realidad es parte de la historia. Nosotros estamos siendo parte de la historia porque esta pandemia, bueno, es histórica, 2020. 2020. Coronavirus COVID-19. En el mes de diciembre del 2019, en Wuhan, China, comenzó un brote de neumonía de etiología desconocida. Neumonía que no respondía a los tratamientos usuales, convirtiéndose posteriormente en el epicentro de una pandemia. En pocos días se fue expandiendo por toda China continental y a varios, a diferentes países, en realidad a todos los países. El agente provocador fue identificado como COVID-19. La Organización Mundial de Salud del día 11 de marzo del 2020 declara la enfermedad como una pandemia. La antología Corona sin virus es inspirada en los tiempos de esta pandemia. Quisiera, no sé qué tiempo, qué tiempo tenemos, María. Ahorita, empezamos con 7 y 18, son las 7 y 20. Ajá, ok. Como Telma está aquí con nosotros, pues me gustaría leer lo que ella, lo que ella nos mandó para la, para la antología Telma. Ok, ah, mira, ya Rosario se está, Rosario Solara ya se está, ya está entrando en la, en. Sí, ya entró. Oh, tienes que bajarle, tienes que bajarle. Sí, lo único que tiene es que ponerle video y audio. Ok, Telma, entonces comienzo, se llama Los Milagros. Miro a mi alrededor y tan solo veo perfección. La mayoría de poder, de poder ver los colores y las formas de una naturaleza llena de hermosura, ya en sí es un milagro. El verde tierno de una hoja, unas plumas de llamativos colores, la facultad de oler una aromática rosa. Un corazón que late solo, un rasguño que se cura por sí mismo, una mesa servida con ricos alimentos, un cuerpo que los aprovecha inadvertidamente. Un techo sobre nuestras cabezas, dinero en nuestros bolsillos, una enfermedad que desaparece de manera misteriosa. No sé para los demás, pero para mí todo eso es un milagro. Es bien bonito, Telma. Hola, Rosario. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Puedo leer otro poema del libro? Si quieres ahorita o después, como tú quieras. No, lo cojo al azar, ¿puedo coger uno? Sí, claro, lo que tú quieras. Ahora, ok. Bueno, aquí está de Magalia Ismendi. Adiós al coronavirus. Si me preguntan por qué se escogió esta referencia, todo tiene relevancia cuando puedes perecer. Que el declive del ocaso esconde muchas facetas, si te ataca a su paso con crueldad y gran destreza. Un viajante compulsivo que se mantiene en vilo, nos infecta con su virus y al mundo tiene un virus. Pero para él no existe raza, ni edad, ni profesión. Sin decoro está a la casa, inyectando su poción. Él va atacando al más débil, sin duda ni con pasión. Quiere infectar al más joven y exterminar la creación. No debemos tener miedo, sino tomar precaución, porque es la única forma de acabar su mutación. Use su máscara, amigo, que haya heridas en el alma y lágrimas de dolor. Que no se pierda el rebaño de esta hermosa creación. Si tú acatas las medidas, habrá corona sin virus y podrás decirle adiós. Está muy bueno. Muy bueno. Sí. Adelante, no sé si quiera pasar a... María, ¿qué deseas hacer? ¿Tienes alguna reflexión, Mary? Bueno, ¿ya dijiste algo de qué se trata o la quieres hacer al final? Una reflexión sobre este año. Bueno, la verdad es que no pensé en reflexión, sino en poemas. Después les leo uno mío que se llama Te despido 2020. Correcto. Si quieres. Después lo hago. Sí, después lo leo. Hola. Perfecto. Ok. Tengo dos personas ahí que Becky tiene que poner el video, lo tiene apagado. Lo tiene sin ver a ser. Hola, Rosario. Hola. Estamos, la poeta del horror. Bueno, no, dije solo tu nombre. ¿De el horror o de los gatos? Bueno, los gatos de horror. Ah, verdad. Vamos a continuar. Marisa, ¿quieres continuar tú? Marisa, ¿yo? ¿O Marisa Mejía? Marisa Wilner, de Argentina. Adelante, Marisa. Bueno, ante todo, también mi agradecimiento por esta invitación que hizo María Perri, que está en mi sitio, y también a la organización de Azeta Libre Show, que creo que yo participé ya hace unos años. ¿De acuerdo? Sí, sí. En alguna antología o algo tengo un lindo certificado. Muchísimas gracias por hacerme extensiva esta invitación. Bueno, yo voy a hacer unos poemas, no sé, no quiero gastar mucho el tiempo, y una reflexión. La reflexión, María dijo, de cómo me he venido sintiendo. Voy a poner inmersa en un proceso, lo leo mejor, en un proceso personal, familiar y social, sacudido por el acontecer diario de sucesos inesperados. Muchos días preocupantes por la salud de algunos miembros de mi familia, inconvenientes de regreso al país al principio de la declaratoria de pandemia. Y también agradecida por la salud de todo mi árbol genealógico, incluso todos los que se han recuperado. Y como una bendición, en junio de este año, he recibido un hermoso bebé que es mi nieto. Así que voy a decir que este año ha sido una exigencia de adaptación a todos los niveles, de no negación, porque esto existe y nos exige una corresponsabilidad para que seamos actores de poder terminar con este virus. Hasta que llegue la vacuna, nosotros somos actores responsables para evitar contagios y más dolor humano en el mundo. Y esto quería decir, entonces, la pandemia nos da una oportunidad para conocernos, crecer, salir adelante. La resiliencia en un proceso largo y agotador, que por momentos se siente extenuante, pero que obliga a redoblar los esfuerzos en este remar con vientos en contra que tenemos en el 2020. Con una humanidad que sufre por hambre, por migraciones, por falta de trabajo, por salud y duelos, y que muestra la garra que la ha retenido en tantos procesos adversos que marcan la historia de los días. Saldremos con fe y esperanza. El mundo trabaja a favor y nosotros coordinemos esfuerzos para que nuestra contribución sea positiva. Y logremos salir de esta zona con bien. Más humanos, más solidarios, más íntegros. Ese era mi mensaje, deseando unas felices fiestas para todos ustedes y todos sus hogares. Bueno, y voy a leer un poema o dos, no sé cuánto me da el tiempo. Tienes hasta las 7 y 40. O de aquí, pero tú estás ahí a las 9. Son, de algún modo, 9 y 40. 12 minutos. Bueno, en un punto yo veía al inicio que esto había sacudido y que tenía todos mis poetas muy pesimistas. Entonces, dije, tengo que hacer algo. Yo tengo que levantar un cito. No puedo ser tan bien pesimista. Y hice este poema que se llama Victoria. Vamos a triunfar. Mi espíritu vaga por el libro interminable de la noche. A la noche le apetece darle mamar a su hijo insomnio. A insomnio le apetece la luna. A la luna los besos de un poeta. Los labios de un poeta son apetecidos por las flores. A las hijas de flora les apetece despertar a los sentidos. A los sentidos les apetece la orgía. La orgía llega y clama por más invitados. Y ya somos la noche, la luna, el ensomnio, las flores, los labios, los besos, la orgía, los sentidos y mi espíritu. Y el poeta. ¿No crees que todo bien vale un poema? Entonces aparece el poema. Desesperado. Despierta de una pesadilla. Ha perdido sus letras, su melodía. Poema está casi desvanecido, pero grita. Avisando que es tiempo de pandemia. Que no podemos reunirnos ni la noche con la luna y el insomnio, ni las flores, ni los labios, ni los sentidos. La orgía que suele poner de cabeza a todos, esa desacatada. Debe encerrarse. Y no es mi espíritu. El poeta y los besos. Prohibido. Poema saca un edicto y lo declama. Poema descarbado, con guantes, barbijo, cobertura plástica. Es abucheado por manos invisibles que le tiran con flores. Pandemia hacía piada. Porque sin poema, ni noche, ni luna, ni poeta, el mundo sería muy triste. Y hasta pandemia estaría aburrida. Porque ahora reina nada menos que en un planeta. Un hermoso planeta de terribles humanos. Pero lleva dos meses reinando y ya le duele la cabeza. La corona se le atraviesa como un virus. De tanto espíritu aprisionado en casas viejas y nuevas y altas y frágiles. Ya no sabe qué hacer con tanta alma. Todos gritan, quieren la libertad, quieren salir. Y ella la ha quitado. No se saldrán con la suya, dice. Entonces llama a su primo, le confía a su primo terror. De pronto una poesía sale de la garganta de las flores, de la luna, de insomnio, de los poetas. Una poesía redentora que a correr la pandemia le quita su cetro, la destrona, le hechiza, le inoptiza. La lleva al abismo, marcha atrás, estrofa, estrofa. La ve tambalearse, apoyarse en débiles extremidades, doblegarse, decolorarse, empalidecer. Entragándose todo el mal, exhalar. Y ahora sí, poemas endereza. Poesía lleva el cetro de la victoria. Pasa el carro triunfal por las calles vacías. Despierta al mundo la algarabía. La orgía llega y clama por más invitados. Y llegan y son millones y miles de millones. Y ya somos la noche, la luna, el insomnio, las flores, los labios, los besos, los sentidos, el espíritu y el poeta. Y vuelve la libertad y el amor y la paz. ¿No crees que todo bien vale un poema? Ese es mi primer poema. Y el otro es Regreso. ¿Se fue la conexión? No, ¿me escuchan o no me escuchan? Ah, no. Se me fue la pantalla, perdón. Estamos bien, Regreso. Invéntame días, señor de muchas horas. Invéntame ojos y manos libres. Lugar para jugar con amantes y a solas. Alternativamente para vivir y vivirme. Invéntame libros más que los leídos. Y salas de tatuajes donde los tatuadores escriban en mi cuerpo épicas y estrofas. Audacias tempranas y gozos prohibidos. Para los días grises, invéntame el poeta. Escriba con delirio sobre hojas etéreas. Para que yo le goce como si me escribiera en mis manos cansadas. En mi cintura quieta. En los desfiladeros sombríos de la vida. En mi cintura, invéntame la piel y labios que retornan. Como la madre aprende a diario de la vida. El poema que encanta el hogar con su fuego. Invéntame las noches con retazos de sueños. Y el tendal que sostenga el deseo incumplido. Ese deseo huérfano sin amanecer posible. Con su padre abrazado al árbol del silencio. Invéntame, señor, el poeta que porte el astrolabio, el sextante, la idea. Y el andar por la desnuda tierra, el cántaro al hombro. Llora en barro la ausencia. Los verbos de mi alma derivan al océano. La nao, capitana, se sobra en este espacio. Invéntame el timón que conquiste el regreso. Salvando los pájaros que quitan en el viento. Los perpetuos cabellos en la hoguera de un verso. Bueno, es todo por mí. Bienvenido. Marisa es la conductora de Parnassus, patria de artistas, cuyo lema es Patria y Cultura sin Fronteras. Su misión es reflejar mediante las expresiones literarias y artísticas del mundo unidos en un arte sin frontera. Construyendo a consumidos visibles en la web o libros aprovechables por comunidades de lectores para un mundo de paz. Su total de obras publicadas son 86 libros virtuales, 10 autores y 76 antologías. ¿Qué les parece? Últimos libros son trilogías. Son tres trilogías, Marisa. Ahí hago una aclaración. Los 86 libros virtuales nacen en mi comunidad de Parnassus. Que son las iniciativas que voy haciendo con la gente y en los 11 años que tiene el sitio. Esos son. Y después están las antologías papel que hice una por año, 10 con el grupo. Y después mis libros. La cuarentena para acá has hecho bastantes antologías virtuales. Y esto voy a hacer una apayadita, una así de rápida, he completado mi trilogía de Eros. Este año. A ver Marisa, ponete tus libritos ahí para tomar una foto. De los jardines de Eros, de los crepúsculos de Eros y de los abismos de Eros. ¿Los tres son de...? ¿Los tres son míos o diferentes? De los tres. Ajá, son de Eros, los tres, pero de una manera diferente o cómo. Son como las etapas de las relaciones. Y en sí no es un enfoque erótico de sexo crítico, sino que es una mirada profunda a las relaciones, incluso a la situación de las mujeres, incluso hay una parte que se llama Poemas de la recámara de una esposa, que es todas las vicisitudes de la vida de mujeres con parejas estables. O sea, abarco un montón de temas, de problemáticas, donde se refleje lo sagrado femenino y lo sagrado masculino. Pienso que tiene un fondo interesante que sale de lo que podría ser un erótico. Voy a poner aquí el correo de Marisa, si les interesa contactarla en un futuro por sus libros. Entonces, es Amaris sin la Y, no hay Y, ¿verdad? Es solamente Amaris. Amaris. ¿Cero cuatro? Doble B cero cuatro. Ah, Gmail. Lo pongo acá y lo pongo en el chat y ustedes lo pueden ver. Lo puse ahí. ¿Verdad? Ah, ya lo puse usted, perfecto. También es Parnasus, Patria de Artistas, Únanse. Ah, Marisa, me había olvidado decirte, ¿verdad? Que Marisa estuvo en la época más dura de la isolación y la cuarentena. Ella y todos sus poetas ahí, todas las noches. Ahí yo me uní con ellos porque ellos me elevaron a mí el ánimo. Ellos me dieron ganas de yo meterme y pensar porque estaba, de verdad que estaba botada. De verdad que yo les dije, gracias, les dije a todos los poetas por estar ahí. Son fuertes y valientes. Gracias, Marisa. Marisa, te queremos. Y una vez tengamos la ocasión, ¿ok? Hemos escrito muchísimo este año, ¿no? Muchísimo, sí. ¿Cómo se llama? El Cartógrafo Desconocido, los invito a que lean esa ley. Es un grupo, El Cartógrafo Desconocido, que es un paseo donde cada uno puede contar sus anécdotas de viaje que más le impactaron. Con sus viajes, de lo que sabe, del mundo. Y es una manera en la cual todos viajamos. Merced a la sanidad que lleva el corazón del conglomerado de autores que somos, ¿no? Y ahí surgieron experiencias muy bonitas. María contó una de unos viajes muy lejanos. Creo que en Finlandia, en lugares así de lindos. Sí, escribíamos todas las noches prácticamente, nos pasamos toda la cuarentena. Muchísimas gracias, Marisa. Te queremos. Seguimos adelante. Les voy a leer dos. Les pido, por favor, cuando sea el turno de alguien, anmútense para que no salgan los ruidos y para que no salgan ustedes cuando está el autor hablando. Y así puedo tomarle una foto al autor para propagar la cultura. Muchísimas gracias. Gracias a todos. ¿Tú entiendes inglés, Marisa? Voy a leer estas dos cuotas en inglés, ¿ok? ¿No? Voy a leerla en inglés. Prayer is the key of the morning and the bolt of the evening. First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. A weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Leave as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Ok, ahí lo voy a traducir. De Mahatma Gandhi, la oración es la llave que abre la mañana y él no sé cómo se traduce bola. Las cajas fuertes tienen una cosa que se llama bola, el que abre la tarde. Primero te ignoran, después se ríen de ti, después quieren pelear contigo, entonces tú ganas. El que es débil nunca puede olvidar. El perdón es solamente un atributo del fuerte. Ok, seguimos con Marixa Martínez. Le leo unas cuantas palabritas sobre Marixa, autor Marixa Martínez Mejía, escritora, poeta, traductora, conferencista, colombiana y madre radicada en la Florida. Es fundadora del proyecto de escritura Luz del Mes, cuyo objetivo es crear fuentes de comunicación global y colaboración entre escritores. Ella promovió el desayuno cultural de autores cuando en Colombia se llama Luz del Mes. Ella es responsable de Radio Sion de Nueva York con el mágico mundo de los libros. Colabora con las revistas Visítame Magazine, Sounder Writers Magazine y Buneke Bukele Magazine. Por su servicio voluntario a la comunidad ha tenido varios premios, entre ellos el Crystal Apple Award. Sus libros son, bueno ha estado en muchas ferias, en muchos eventos, ¿verdad? Ella recibió el Latino Book Award. Libros, Ojo Avellana recibió premio, Vanilla y Chocolate, El Tesoro de la Abuela, Poemas, Pensamientos y Algo Más y Sus Memorias. Hesel Ice, traducido en español como Ojos de Avellana. Luz del Mes y Poesía Ecológica. Libro que ella, hablando de esto, acaba de hacer una, hizo una conferencia en Azeta Libre Show sobre ecología, ecología cultural fue, ecología cultural, después lo aclara. Tiene un libro también, e hizo una triantología, Luz del Mes, no sale el nombre aquí, pero fue una triantología relacionada sobre notas sobre la cuarentena, que está precioso. El objetivo, estudió idiomas en la Universidad de Cundinamarca, Bogotá, Colombia, es miembro de Florida Rice Association, consejero de Multicultural Children Book Day y delegada de la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna Internacional, Costa del Tesoro. Ella escribe para inspirar a otros a ser mejores personas, ok, su contacto es Luz del Mes, ok. Ok, ya lo dije todo. Ella puede poner su versaje allí en el chat. Ok, dejamos con ustedes a Marixa. Marixa, adelante. Bueno, un saludo para todos ustedes. Aquí, mi octavo bebé de papel. Tengo seis obras publicadas en mi nombre y dos antologías, tres antologías, porque están escritas en tres idiomas, en inglés, en español y en griego. Mi objetivo siempre ha sido la poesía ecológica, inspiracional. En la conferencia que hice para hacer tal inglés fue sobre la ecología humana y cultural. Y el proyecto que teníamos para el mes 2020 era también poesía ecológica. Pero la pandemia nos cambió un poco los planes y se transformó en una reflexión sobre la cuarentena. Pero aún así, utilizamos el estilo poético llamado haiku, que es una reflexión y un pequeño poema en haiku para reflexionar sobre algún tema, especialmente un poco de un libro o de reflexión. Bueno, y eso es lo que vamos a compartir. Voy a leer algo de la señora Sidney Solly, que no puede acompañarnos todos, pero está aquí presente con nosotros. Haibun de cuarentena, por Sidney Solly. Respiro del cansancio de un mundo devastado por el COVID-19 y la cuarentena. En la meditación de la mañana absorbo la naturaleza, secunda de la florida, en nuestro jardín trasero. Escribiendo haiku, una combinación de reflejo con haiku. Canto de pajarajas, fuera de la ventana, ilumina un mundo atrapado. Dicho en nuestra querida, sin un sol. La portada es del estrecho de Corinto. Desde la noche a la mañana, nos vimos separados. No como el estrecho de Corinto. Unos a un lado y otros al otro. Sin poder viajar. Sin poder ir de un lugar a otro. Pero sin embargo, a través de Zoom, a través de todas las plataformas digitales, se creó este medio de comunicación. Este cuenta de comunicación. Y esta poesía, esta portada, nace de esa cuarentena y encerramiento y separación que hemos tenido físicamente. Pero no ha dejado el mundo de continuación. Y por ello, les leo el poema que acompaña esta portada. Escrito por nuestra querida amiga Nopi, de Grecia. Es majestuoso cruzar el mar que fluye entre montañas, como un río plácido. Las horas de cada lago bailando y gozando en los bordes de la montaña. Un gran barco blanco viaja con una hoja gigante sin conocer su muerte. Esta foto la tomé hace 30 años, cuando estaba en el estrecho de Corinto. Y por eso, sentí que debía hacerle un lado, esta separación que tenemos, física, pero no espiritual ni literario. Porque aquí estamos. Y las letras siguen resonando, como es el lema de acetalina. El poema Cuarentena, que lo crees, para nosotros siempre, todos los años, tenemos un reto de poesía. Poetry Marathon Challenge. Ya lleva, llevo participando más de cinco años. Y lo hicimos dentro, justo en el tiempo en que todos estábamos confinados. De Europa, Asia, América, en abril. Y mi poema resonó y ahora es parte de esa antología. Es parte de Corona sin Virus de Edilup. Y es parte de la Tirentología del Internet. Cuarentena. Me siento extraña. Letargo en aislamiento. Llevando nuestra máscara, la nueva norma. Reuniones de Zoom. Trabajando de casa. Sin reuniones sociales. O grandes fiestas. Esta sensación inquietante. Mientras oramos por la paz. ¿Cuánto tiempo más? No lo sabemos. Pero cierro con una imagen. Que creo mi hija. Unas manos. Tocándose unas a otras. Estamos separados. He sentido la carencia de mis hijos. Del abrazo de ellos. Pero. Tu mano descansa sobre la mía. Y recortabas mi nombre. Inundándome de amor. Siempre estoy unida a ellos a pesar de la distancia. Y a todas ustedes. Porque realmente las he extrañado mucho. Especialmente las despedidas que hacíamos. El 5-3 library. Y todo lo que nos divertíamos. El que. Traje aquí un recuerdo del año pasado que nos dio María. Para recordar estos lindos momentos. Salud a todos. Que hermoso Marisa. El tema que les acabo de leer. Es de Becky Viral. Quisiera poder dedicarles un ratito. A todas mis queridas amigas. Pero solamente escogí los que tenían. Un poquito más cerca a mi corazón. Y que les iba a gustar. Una de las cuarentenas. Pero les recomiendo. Que todo está lleno con mucho amor. Y reflexión. Sobre el tiempo que estamos viviendo. Gracias. Les coloco mi website en el chat. Muchas gracias María. Y a C. Talibis por el patrocinio. Para aclarar sobre este libro. ¿Verdad? Porque yo lo leí. Ella me lo envió a mí electrónico. De verdad que les digo. Que ese libro. Ese libro es. No puedo decir una obra de arte. Pero es que todas las personas que participan ahí. Que Marisa no. Lo dijo. ¿Cuántos autores son Marisa? 30. Incluo 25 autores. Escritores. Y entre artistas. Fotografía. Ilustraciones. Ahí tengo fotógrafos. Epílogo desde Japón. El metrólogo desde Japón. Epílogo desde Tanzmania, Australia. Ilustraciones desde el Japón. Entonces entre todo el equipo. Somos 30. Las personas que participan en ese libro. Si ustedes leen son. El profesor este. El profesor otro. PhD para arriba. Pero Marisa. ¿Cómo tú conociste a todas esas personas? Es mi pregunta. Yo lo leí. El prólogo. Es. Escritura de calidad. Además de que no solo eso. Sino que habla de los momentos. Que los otros autores comparten. Cómo pasaron la cuarentena. Entonces así saben. Todo lo que sucedió. En las casas de ellos. En Grecia. En Japón. Y se descubren cosas. Como la que descubrí. De las máscaras. Que la China. Mandó a hacer. Más. Todas las máscaras. Que Japón les pudo hacer. Y todavía compró más. ¿Qué les parece? En el año 2010. Digo. Dios mío. ¿Pero qué es esto? Y vale la pena. Se los recomiendo. Marisa. Pone ahí. Dónde está el libro. Dónde se encuentra. Yo también me lo voy a pedir. Porque es bueno tenerlo en papel. Muchas opiniones. Que salen en ese libro. Son lindas. Así parecido. A lo que nos leyó. Marisa. De. Esta gente. Señores. No se lo dejen pasar. Porque vale la pena. Marisa. Te apuntaste un. Ya no sé cuánto. Mira. Un A de no sé cuántas estrellas. Por ese libro. Mira. Te dejo a tu tropis. Te prometo. Que te lo voy a mandar. Cuando las colas en el post office. Los pleitos se acaban. Porque cada vez que llevo ahí. Es un pleito. Que ya no me quieren ver la cara. ¿Ves? No te preocupes. Guarda lo que ahí nos vamos a ver. Y me lo vas a dar en persona. Ya llegará el día. Especialmente una medalla. Que dice trilogía. Porque en realidad. Señores. Eso es una belleza. Muchísimas gracias Marisa. Te queremos. Y gracias por estar con nosotros. Sigo con mis juntas. Y después va a ser. Déjenme ver quién sigue. O después me voy a leer un poema. Yo. Millo. Porque siempre está en noche de poemas. Y si nos da tiempo. Volvemos con otra ronda. Leer otro poema. ¿Ok? Voy a leerle un poema. A ver si puedo rapidito. Que se llama La Vida. ¿Por qué? Sucede que a medida que nosotros vivimos. Si todos ustedes comparten conmigo ese pensamiento. Vivimos una vida a veces en carrera originaria. Esperamos que sea lo mismo todos los días. Señores. Y a veces no le damos el sabor a la vida. No le damos el valor que se merece. Solamente cuando nos vemos en situaciones como estas. Es que comprendemos que la vida vale tanto. ¿Verdad? Así que dice este poema que se llama Hay la Vida. Hay la vida que viene. Hay la vida que va con su sorpresa. Su algarabía. Sus risas subidas. Hay la vida que nos regala las sonrisas tiernas. Balbuceos. Ojos dormidos. Y los brazos necesitados. De cuidado constante. Hay la vida que nos atrae con su ir y venir. Sin resentir el futuro. Hay la vida que nos abre puertas. Con su encanto y alboroso de amor. Nos enajena y envuelve en su encanto y desilusión. Hay la vida que nos regala hijos, nietos, suegros, suegras, abuelos, abuelas. Primos, primas, sobrinos, sobrinas. Hay la vida que nos da oportunidades sin límite. Viajes, trabajos, posesiones temporales. Vistosos trajes, joyas. Comidas voluptuosas. Y hasta fama que nos hace creer que somos importantes. Hay la vida que nos engaña. Y les digo que no sé dónde está la segunda parte. Así que lo dejo aquí. Ah, no, aquí sigue. Con sus lujos y edificios costosos. Hay la vida que al final se nos va. Cuando todo se marchita y la salud se va. Hay la vida que nos da amigos. Amigos verdaderos. Compañeros en el dolor. Valiosos más que el oro y diamantes. Hay la vida fue tan corta. Y retrechero el viaje. Hay la vida. Un regalo hermoso de Dios. Una cuota. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre. La cultura de una nación está en los corazones y en el alma de su gente. Esto es Mahatma Gandhi. Por Mohandas Gandhi. Seguimos con. Vamos a viajar al final. Margarito no está aquí. ¿Quién lo ha presentado? Ruth. Ruth, ¿tú sigues? No me falta. Voy a poner aquí. Alan. Ruth, ¿quieres ir antes de Roberto? O Roberto, por ser tú el head, quieres ser ahora. Roberto Goodrich. No quieras, no sé. Ok, se le da el sitio a Ruth. Ruth, adelante. Bien, bien. Buenas noches. Aquí son las 6.56, pero ya se ve de noche. Pues, también quiero dar mi opinión acerca de esto que yo lo veo todavía en tiempo presente. No en tiempo pasado, como muchos dicen, cuando estuvo la cuarentena, cuando estuvo la, para mí seguimos todavía en esto y lo veo en presente. Las personas inquietas como nosotros, creo que este tiempo lo hemos usado mucho para seguir aprendiendo y para seguir creando. Yo tengo 28 libros. Yo tengo 28 libros publicados y mi trabajo es tanto logado, 98 trabajos en diferentes países y en diferentes géneros. Yo escribo novela, cuento infantil, cuento, microficción, poesía. Pues, sí, también a mí me ha preocupado mucho todo esto que está sucediendo. Me entristece en el alma ver la muerte de tantas personas y, sobre todo, de los médicos, las enfermeras y las personas que están ahí arriesgando su vida muchas veces para gente que no se cuida, que le vale, como decimos aquí en México, o que dicen que no creen que la enfermedad mata, etc. Me duele, me duele, me duele muchísimo ver que los médicos fallezcan. Precisamente hace rato vi que un médico en Houston había fallecido de esos médicos que están, que están día, tarde y noche para que los puedan al servicio de quien los necesite. Un médico todavía joven. Eso me internece demasiado. Pero, como les decía, los meses se me han ido tomando talleres y más talleres, estar participando en invitaciones en Zoom, en, bueno, en tantas cosas que prácticamente no me he dado cuenta del paso del tiempo. Solo en, en, en la ausencia de mis familiares que no puedo tocar, que no los puedo ir a visitar, en eso sí, me, me lleve. Porque yo tengo una nieta que vive enfrente de mi casa y no me la dejan tocar. Entonces, eh, tiene apenas un año y medio y, pues sí, lo siento muchísimo. Bueno, pues esta vez quiero participar y agradecer tu invitación, María Perry, porque, pues es una oportunidad dar a conocer nuestro trabajo. Esta vez voy a leer algunos poemas cortos. Bueno, pues, ahorita que estoy trabajando mucho la minificción, también me gusta trabajar la poesía breve. Voy a leerles como tres o cuatro, porque realmente son muy breves. Va el primero. No lo esperaba, es el título. Miré tu boca y la vi llena de besos que no eran míos. Miré tus labios, vi que una miel distinta escurría por ellos y no era mía. Miré tu sonrisa y la encontré burlona y fría. Solo eso me faltaba para entender tu frialdad. Va el siguiente. Piensa y actúa. Vive tu vida antes que pase el viento y se la lleve y el polvo arrastre tus recuerdos. Vive tu vida antes que se lo lleven todo. Irreverente luna. Altanera, altanera como siempre, la luna de un portazo se fue a dormir a las horas de la noche. Amor a la vida. Estaba tan enamorada de la vida que cuando ella lo supo, también de mí se enamoró. Ahora vivimos un romance solo para nosotras dos. Y creo que ya me toca el último. Misérrima noche. La noche, con el sucio disfraz de prostituta de siempre, cojea por las calles de baldosas sueltas. Va en busca de una caricia extraviada que la haga sentir viva. Por la mañana es otra. De su vestido, cuelgan flores, abejas y mariposas. Y si me lo permiten, ya me piqué, voy con otro. Eternamente chismosa. La noche, prudente como pocas veces, permanecía esfumada, mientras disfrutábamos del amor. La noche, embriagada de amor y vino, nos espiaba, pero prudente como pocas veces. Estos poemas pertenecen a uno de mis poemarios que se llama Mudanza. 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 El último. Luneando en el firmamento, la descarada luna se muestra incitante, lista para mordisquear los corazones de los amantes. Gracias por su atención, ¿eh? Muchas gracias. No te vayas, Ruth. No, no me voy. Ruth, ¿cómo es que estuviste en el aire de Marruecos? ¿Y en cuál otro? ¿Italia? ¿En dónde más estuviste? Mira, yo he tenido la oportunidad de viajar cuando se podía, asistiendo a ferias de libro, ferias de la lectura, a encuentros, etc. Por ejemplo, hace muchos años me invitaron a un encuentro muy bonito en Sao Paulo y Río Preto, Brasil. El encuentro es de escritoras de Brasil, muy bonito. Estuve en Cuba también en un encuentro fabuloso, una semana, donde conocí a muchas personas y de las cuales con algunas todavía permanezco en contacto. ¿Qué lugar de Cuba? La Habana. Sí, La Habana, pero hicimos un recorrido por varias ciudades hasta llegar a Varadero. Sí, muy interesante. Yo nunca había visitado Cuba y algo de provecho que obtuve en Cuba fue encontrarme con la poesía. Antes de ir a Cuba yo no escribía poemas porque lo consideraba que no iba conmigo. Yo para mí era escribir novelas o cuentos y nada más. Luego, después de esta visita a Cuba me di cuenta que la poesía está en el aire, está en todas partes y una persona que escribe narrativa debe de leer a fuerza mucha poesía. Entonces fue así que descubrí que yo podría escribir sobre los mayas. De ellos comencé escribiendo porque mis ancestros serían mayas. Yo nací en Mérida, Yucatán. Y luego me invitaron a Bolivia a un encuentro, digo, a una feria de libro infantil y juvenil donde tuve la oportunidad de llevar mis libros infantiles. En fin, siempre donde me invitan iba. Y aquí en México también. Muchos encuentros donde encontraba a personas muy interesantes con unas carreras muy avanzadas también. Aprendí mucho de ellos. Y siempre un encuentro es un aprendizaje. Claro. Yo cada vez que regresaba venía enriquecida, feliz. ¿Vas a venir a los encuentros de Margarita, de Azeta Libris Show, de Ruth? Mira, fui a presentar un libro mío en Miami hace como ocho años. Cuando estaba en el COU. ¿Ah, sí? En el COU. Sí, fui a presentarlo. Y que justo cayó la fecha, un 11 de septiembre. Que era aniversario de lo de las Torres Gemelas. Y había mucho movimiento, ¿ves? Pero estuve muy a gusto. Estuvimos ahí varios días. Sí. Y fue una experiencia muy bonita. Pero Miami es muy caro para los mexicanos, ¿eh? Resulta más económico ir a Europa que ir a Miami. Pues sí. Miami es carísimo. Te va a poner más caro. Te cuento. Y cada vez que subíamos a un taxi, mi esposo me decía, claro, ¿cómo tú no lo pagas? Era muchísimo dinero. Muchísimo. Sí, tiene que ser. Porque ya ves que la Florida es alargada. Miami también. La Florida es enorme. Enorme, enorme, enorme. Mucho, mucho. Pero. Un día. Por eso nos quedamos varios días de una vez a disfrutar de la ciudad. Porque hacía mucho que no iba yo a Miami. Había ido de muy joven. Vamos a ver cuándo te apareces por aquí, Ruth. Uf. Muchísimas gracias. Tu sitio es, póndelo en el chat, donde se te encuentra, en Facebook. Mira, a mí, Ruth Pérez Aguirre, que es mi face. Ahí atiendo todos mis asuntos de mujeres que no callan, de lo que quieras. Ahí de pronto alguien interesa. Las antologías de mujeres que no callan están muy bellas. No se las deben de perder. Sí, a ver si al rato te mando la que me habías pedido, ¿eh? Aunque sea por. Porque esta la encontré. Es la última donde leíste, es lo de Adán. Esa me fascinó. Sí, sí, te la voy a mandar. De veras que a veces se ocupa uno tanto. En el trabajo. Sí. Y sabes que yo aquí, este es mi taller cartonero. Aquí tengo mi laptop. Pero en mi cuarto, arriba, nada más tengo mi celular. Entonces, cada vez que estoy arriba, me acuerdo, no le he enviado a María. Y te tengo hasta anotada, ¿eh? Enviarle a María. No te preocupes, Ruth. Yo te recordaré. Ok, muchísimas gracias, Ruth. Es un placer estar con nosotros. Bueno, seguimos adelante. Y para evitar un poquito la monotonía, le voy a leer un poema. Y para despertarlo, le voy a preguntar. No, eso suena como muy infantil. Estamos trabajando en una trivia porque pensamos que conocimientos básicos de la elementaria y la middle school y todo lo que sigue es importante. Porque a veces nosotros creemos que sabemos tanto y se nos olvidan las cosas más elementales. Como por ejemplo, ¿cuál es la fórmula del agua? ¿Alguien la sabe? Los que están ahí y están dormidos. Roberto, no digas nada. Mary, ¿qué te dicen? Eso es algo como muy tonto, ¿no? O mejor me dicen la composición molecular del agua. Porque la fórmula del agua todo el mundo lo sabe. No, Maritza, no digas nada. ¿H2O? ¿Cuál es la fórmula? Es algo como para despertarlo. ¿Cuál es la fórmula molecular del agua? ¿Qué significa H2O? Esa es la fórmula, pero la composición molecular. ¿Qué significa H2O? Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Esa es la composición. La última pregunta para después continuar. ¿De dónde era Cleopatra? No digas nada, Ruth, porque ya participaste. ¿De dónde era Cleopatra? ¿Y por qué se le conoció mejor? ¿Robert? ¿Marisa? ¿Mary? ¿Egipto? ¿Mary? ¿No está Mary? ¿Qué se hizo? Yo en otra vida, en una reencarnación, fui de Egipto. Pero no fui Cleopatra. ¿De dónde era Cleopatra y por qué se le conoció mejor? Marisa, si lo sabe, dilo. ¿Cleopatra fue de él? ¿De dónde era? Egipto. ¿Egipto? Pero su descendencia era de dónde? No era de Egipto completamente. ¡Grecia! De Grecia. El padre era de Alejandría y murió en Alejandría. ¿Y por qué se le conoce mejor a Cleopatra? Son dos atributos. Bañaba con miel, con leche de cabra. No, mala respuesta. Goldrich. Robert Goldrich. ¿Qué se hizo? Aquí está bien, aquí está bien. Por su belleza. Y, ¿qué más? Ese fue uno de los atributos. Tenía otro muy importante. Y por su amor con Julio César. No, no Julio César, Marco Antonio. También. Marco Antonio. ¿Con Marco Antonio? ¿Con quién se le enamoró? Marco Antonio. Ah, Marco Antonio, ahí va. Pero es reconocida por su inteligencia. ¿Quién dejó eso? ¡Rod! Era una mujer de un talento excepcional, que sabía astronomía y todo lo demás. Y era, además, una excelente oradora, imagínense. Y manipuladora. Ok. Adelante. Gracias. Les voy a leer este poema, que no es mío. Es de José Coronel Utrecho, nicaragüense. La poesía es memoria, secuencia interminable, perla y perla, cuento y cuento. Es ola y ola, océanos circunvexos, como el mar enrollado en la cintura de la tierra. Pasión en el recuerdo revivido. Reflejo en un espejo que al verso enmarca y delimita. Misterio del narciso, sacramento de la ninfa, eco. El sentimiento vibra como cuenta pulsada y da una nota de pasión efímera. Poesía es el recuerdo y el verso eternizado, como en la religión. Maduro el hombre vuelve, velos atrás descuida. Sus pasos desviados. Poesía es un volver, entraña adentro y corazón adentro, a donde Dios, la vida, el ser, viene a su centro. Dun retursorum, no sé qué decir, veladare ad reiterare cursus cogor relicitus. Esto dicho en perfecto latín suena mejor. Evocación de Horacio, 1948. Perdón, esto era de Horacio. No, dice Evocación de Horacio. ¿Con quién seguimos? Tenemos a Gullrich, tenemos a Mary ya participó. Solamente tenemos dos personas, Rosario y Gullrich. Rosario, ¿qué se hizo Rosario? ¿Solares? ¿Rosario? ¿Rosario Solar? No, Rosario no está. ¿No está? No. Robert, sigue tú. Roberto Abril y Robert Gullrich. Robert Gullrich, adelante, tiene la palabra. Dice, por favor, cuántos libros has publicado y en cuántos eventos has estado de una manera general. Bueno, para los que no me conocen, que creo que casi todos me conocen aquí en este grupo. Claro. Robert Gullrich, tengo el grupo de Amor por las Letras en Facebook. También tengo un blog, Mi Mundo, My World. Soy miembro de LILUC, de aquí con Mary. Participé en la antología de Corona sin Virus. Pertenezco a Parnassus, también acá con Marisa, donde también he participado en varias actividades de Parnassus Patriarartistas. He participado anteriormente aquí con actividades de ustedes también. Nuevamente, mi agradecimiento, María, como siempre, por la invitación. Perfecto. He participado, tengo unos 20 libros más o menos publicados. He participado en, creo que más de 100 antologías. Wow. Últimamente he participado en muchos eventos, aprovechando lo que es el Zoom y el Google Meet. Me han invitado a participar en eventos en Bolivia, en México y demás países ahora. Lo que me ha brindado la oportunidad de impulsar mi poesía más allá de las fronteras. Recientemente, un libro que todavía está inédito, ganó un premio en un concurso en Panamá. Un certificado de reconocimiento. De ese libro, si me permiten, leeré un pequeño poema seguramente. Claro. Además de otros poemas de mi autoría. Así que, sin más que avanzar, vamos a leer un poema del libro Nadie sabe si mañana estaremos aquí todavía. Este libro recibió un certificado de participación por el concurso nacional Premio GIFEL a la cultura laboral de Panamá en el 2020. Acaba de pasar. El poema se llama En un país marginado. Niños sonríen, madres felices. Padres trabajando, todos luchando. Jóvenes estudiando. Como forjadores de la patria. Todos felices y contentos. En medio de la inmundicia. En un país marginado. Ese es, creo que es el más corto de este libro. Porque no quiero acaparar todo el espacio ni todo el tiempo. Como le he dicho, ese fue el libro recientemente. Que todavía no está publicado, pero por ahí vendrá. Si Dios lo permite. De otro de mis libros. Y lo tenía pendiente la última vez que no lo leí. De Versos de Uno. En 2019. Voy a leer un poema que se llama Quisiera. Quisiera ser el fuego que enciende tu alma. El encendedor que encienda la pasión que en ti encierras. Quisiera ser el hombre que cambie tu pasado. El dueño de tu presente. Y el constructor de tu futuro. Si tú me dejas entrar en tu alma. Te aseguro, mujer. Que te haría feliz. No sé si quiere que les lea otro poema. O si les doy lo que ha significado para mí este año. Que ha sido un año bastante difícil para todos. Un 2020 cargado de nuestras encontradas. Un 2020 donde todos hemos pasado por un momento difícil. Por un año extraño. Por un año extraño. Donde nos ha tocado aprender a movernos de otra manera. A fusionarnos de otra manera. A emprender de otra manera. Y a vivir de otra manera. Ha sido un año que a todos nos ha marcado. Para bien y para mal. Pero nos ha hecho crecer como personas. Como seres humanos. Y estamos aquí presentes. Gracias a Dios. Con salud todavía. A pesar de los problemas. A pesar de las circunstancias. En las que estamos viviendo. Esperemos que así continuemos. Aquí todavía. Que el otro año podamos volver a encontrarnos. Poder habernos nuevamente. Todos los que estamos aquí presentes. Y seguir llevando la poesía. Seguir llevando la literatura. La cultura. Más allá de la frontera. Más allá del mundo entero. Se puede aprovechar las plataformas que tenemos. Ahora con la tecnología. Es más fácil. Más duradero. Más fuerte. Más. Es una forma de emprender. De llevar la poesía y la literatura. Más fácilmente. Porque. Antes no usábamos mucho lo que era Zoom. Ni Google Meet. Ni otras herramientas tecnológicas. Y ahora. Nos hemos acercado. De una manera más. Más fraternal. Por decirlo de alguna forma. Y nos ha permitido participar en eventos alrededor del mundo. Y conocernos. Todos. Y ojalá se presente la oportunidad de que estos eventos se conviertan en presencial. Yo ando para allí y para acá. De repente estoy en Lusco. De repente estoy en Panamá. Así que. De repente puedo estar en Florida. Depende de la ocasión. Cuando se presente. ¿No? Esperemos poder estar en un evento en vivo. Todos juntos. Todos juntos. Y. Y. Leyendo. Porque no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo virtual que presencial. Pero. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y ahora mismo estas son las oportunidades. Estas son las formas de. De conocernos todos. Y de. De llevar nuestras letras. Y. Para los que quieran. Amor por las letras. Está a la orden. Pueden. Agregarse. Si quieren. En Facebook. El grupo tiene cuatro mil millones. Ponen el chat. El nombre de tu sitio. Robert. Claro. Es Amor por las letras. ¿Verdad? Amor por las letras. Amor por las letras. Se llama el grupo en Facebook. Y alguno de tus contactos. Puedes poner ahí si quieras. No sé si quieres poner tu email. Claro. Puedo escribir por algo. ¿De un blog? Claro que sí. Y. Y también tengo mi blog. Para la orden siempre. Tus libros están en Lulu. ¿Verdad? Es otra cosa buena. Mis libros están en Lulu. Y en Amazon. Ok. Ahí está a la orden. Para cualquier cosa. Y. Como les he dicho. He participado en algunas antologías. Últimamente. Muchas. Más de las que pensaba. Y. Bueno. Pero eso es lo positivo. De lo que ha traído la pandemia. Que nos ha permitido escribir más. Leer más. Siempre hay que encontrar el lado positivo a las cosas. Y creo que eso es lo que nos ha permitido. Esta pandemia. Participar en más eventos. Y. Escribir y leer más. Cosa que quizás. Por falta de tiempo. En muchas ocasiones no lo hacemos. Claro. Así que no sé María. Si tú quieres que lea algún otro poema. Si termino ya. Mi participación. Como quieras. Tienes siete minutos. Bueno. Si tengo. Siete minutos. Le voy a darle un poema más. Pues. Si acaso me alcanza el tiempo. Claro. El más hermoso trabajo. Ella realizó el más hermoso trabajo. Más anhelado por muchos. Ser madre. Abuela. Y amiga. Ahora desde el cielo. Vela mi camino. En los senderos de la vida. Donde me tocó vivir. Ella se llama Cecilia. Y digo se llama. Porque a quien queremos. Jamás muere. Siempre nos acompañan. Hasta el final de nuestros días. Abuela querida. Gracias por ser mi amiga. Por haber realizado. El trabajo más hermoso. Y difícil del mundo. Ser madre. Ser abuela. Ser amiga. Este libro pertenece al. Este poema pertenece al libro. Hombres y mujeres sabios. La sabiduría de los ancianos. Que estuvo nominado a los premios FIS. En el dos mil diecinueve. Y fue finalista del premio literario. Reinaldo Arenas. Organizado por Creatividad Internacional. En el dos mil diecisiete. En Miami, Florida. En el dos mil diecisiete. Bueno. Creo que. Leí tres poemas. Leí tres poemas. No sé. Ustedes dirán. ¿Qué vamos a hacer aquí? Me voy a llamar a Rosario. A ver qué le pasó. Dejé un mensaje, Robert. Dime. Haz algún. Haz algún evento en Panamá. Para que yo vaya. Cuando las puertas de la pandemia se abran. Vamos a ver si Dios lo permite. Acabo de participar en una antología. Que se editó en España. Y me imagino que se presentará en Panamá en algún momento. Esperemos. Cuando la oportunidad se presente. Y también una antología que fue editada también en España. Por con escritores panameños. Tuvo una presentación muy breve. A lo mejor ojalá después de la pandemia. Se pueda volver a presentar. Y sea una oportunidad para que. Pero Robert. Consíguenos un link con el Departamento de Cultura allá. Y nos pague los pasajes. Jorge, vayamos. Está difícil. Porque el Ministerio de Cultura aquí no apoyan mucho. A que digamos. Ni siquiera los propios nacionales. Imagínate. Cómo andamos. A ti. Háblate para más. Así mismo es. Sí, fíjate Robert. Que yo en tres ocasiones he escrito a Panamá. Diciéndoles que cómo puedo hacer para ir a su feria de libro. No he podido, ¿eh? Porque o me mandan aquí, me mandan allá. Pero no. Sí, es un problema. Es un problema. Mucha burocracia. Sí. En Panamá. En México hay más auge para las letras. Tú puedes conseguirnos. Hay un grupito que nos inviten a cuatro. Y ya vamos. El pasaje a México es algo caro, ¿no? Bueno, la Filet, que es la feria más importante de la península. Pues está abierta todos los años para quien quiera. Pero tendrían que hablar con el administrador. El que organiza. Para ver qué les puede dar. Si alimento, hospedaje. Boletos, no creo, ¿eh? Tacos en la calle son baratos. Pero la tarifa. Claro, vale 200 dólares la registración para las ferias. Y nosotros, Margarita fue a una de ellas. Bueno, yo fui como a seis. ¿Te cobraron por registrar? Sí. Pero luego me dijeron, Ruth, ¿qué haces pagando? Tú eres yucateca. Y esto con lo otro. ¿No te cobraron? Sí, sí me cobraron. Pero no, registrarme para la feria no. El hospedaje sí lo tuve que pagar. Pero me hospedaba yo en el hotel que está enfrente de la feria. Para irme a pie. Y está a cinco minutos de un cenote donde te llevan gratis. ¿Un cenote, un hoyo en el piso? Un cenote donde puedes nadar, no en todos los cenotes mayas. No sé si conoces. Sí, los cenotes mayas. A veces son vacíos y a veces tienen agua. Realmente tienen agua, sí. ¡Guau, qué hermoso! Bueno, por ahí está Marisa también. Veremos cuándo ella en Argentina se une y nos consigue con el Ministerio de Cultura, Marisa. ¡Ay, sí! A mí me queda todo caro porque estoy bien al sur. O sea que, Centroamérica para arriba, todo caro. Yo he ido dos veces a Buenos Aires a presentar libros. Y realmente me he encontrado, bueno, tengo a mis embajadoras allá, de mujeres que no callan. Y me han apoyado en abrirme las puertas en los lugares. Pero hospedaje y todo eso lo pago yo. Pero Buenos Aires es una ciudad que es bellísima. Es increíble, yo he visto las fotos. Es verdad, parece un país europeo, todo tan limpio, Marisa. Felicidades por lo que... Por lantes y todo riquísimo. Será que la... No quiero decir nada malo, pero es una ciudad muy bella y se ve frío y se ve aquello todo. Yo estuve viendo todos los lugares donde se escondió Hitler, en unos bosques, en unas cosas, en unas cosas de la cultura. Ah, ese lugar es precioso por donde se escondieron. ¡Hel hablado! ¿Cómo abren? Y a propósito que están haciendo, les tiro una pregunta. ¿Qué país de Latinoamérica habla el español más correcto? Yo sé que tenemos aquí Colombia, Panamá, México, Chile, Bogotá, Colombia. ¡Colombia! Ah, te van a decir Panamá, obvio. Todos te van a decir distintos de forma. Por favor, defiéndete. ¿A dónde se habla el español más correctamente? ¡Colombia! ¡Colombia! Yo creo que es Colombia. Es que cada quien tiene su español propio, ¿eh? El acento, el acento. México tiene su español, que yo le llamo mexicano. En Chile hablan muy bonito. En Buenos Aires hablan divino. No me gusta que hablan en Chile, Sorre. Sí. Los suramericanos hablan buen español. Yo, como centroamericana, no quiero hablar mal de mi país, pero yo sé cómo hablamos el español. Así que no me incluyo. Ni siquiera voto. Ok. ¿Qué nos falta? Ya estamos. Falta el poeta Abril. Ya participó a Durish. No quiero dejar a nadie. Bueno, se nos fueron dos. Roberto Abril no va a participar. No, no, voy. Voy ahora, sí, miro. Ah, ok, ok. Estaba tratando. Yo quería decir dos poemitas chiquiticos para aprovechar que están Robert Woodridge y Marisa de la antología. También Dalma tiene un chance, si quiere, porque como no nos vino una persona y se fue otra, pues... No, son corticos. No hay problema, no hay problema. Ahora, después de Roberto. Estamos con el poeta. Ajá. Ok, ok. Roberto Abril. Sí, Roberto, no tengo tu biografía, solo sea grosomón, teología, teología moral y no sé cuántas otras cosas. Si te puedes explicar, por favor, Roberto, aquí tenemos al poeta con nosotros. Sí, y tengo algunas cositas de las que decirles en cuanto a eso que me estás preguntando, porque a veces se me olvida. Yo tengo una maestría en teología moral. Tengo otra maestría en ciencias bibliotecarias. Y tengo un bachillerato en filosofía. ¡Oh, man! Y enseñé en Miami-Dade College religiones comparadas. Entonces, tengo licencia de masajista terapéutico en el estado de la Florida. Me interesa escribir e incluir el aspecto religioso. Me apasionan las ideas religiosas y filosóficas y científicas. Y trato de convenirlas en alguna especie de poesía que tenga un contenido político-social. Tuvo una clínica de control de peso y de tratamientos naturistas en Puerto Rico. miraba el iris de los ojos de las personas, ocultaba el cuerpo, los pies, las manos, y ofrecía diferentes tipos de terapias curativas o sanadoras desde una perspectiva del estilo de vida. Creo que la espiritualidad es sumamente importante para cualquier persona que emprenda una tarea en su vida, sea la que sea. Si es escritor, si es un empresario, si es una persona que incursiona en la política. La espiritualidad tiene que ver con la verdad. Se galvaniza con el amor. La justicia no la puede ignorar. Entonces, últimamente estoy escribiendo un poco sobre unos comentarios que estoy haciendo a la encíclica del Papa Francisco llamada Fratelli Tutti. Y pongo esos comentarios dentro de mi muro en Facebook, al cual les he puesto ahí el link mío para que si quieren explorar de vez en cuando alguna de las ideas, puedan ir allí. Hay a veces controversia porque hay gente que me hace preguntas extrañas. Hay veces que hay personas que me quieren debatir o disputar cosas que no tienen mucho sentido. Pero yo escribo y presento cada argumento bien sopesado y con cada línea para que la persona pueda tomar su decisión de lo que quiere incorporar a su vida, creer o cambiar o ver que es valioso para sí. Ahora, yo hoy les quiero mostrar nada más que me da pena mostrar este libro, Aliguero Tales, pero es que es una antología donde yo escribí tres poemas y lamentablemente tres personas de las que escribieron este texto ya han fallecido. Y eso me pone a verse un poco nostálgico y compensarme. Hoy estoy escribiendo un poema muy sencillo que se llama En mi establo. Y te lo voy a leer. Para mí es muy significativo porque como les había mostrado al principio este nacimiento, pues para mí es significativo cuando llega el tiempo de Navidad y a veces durante el año lo pongo y lo miro. Porque es una forma de etiología tan sencilla que San Francisco de Asís pudo plasmar en una visión tan simple. Yo, cuando estaba en octavo grado, fue que vine a conocer una de las poesías que me influenció en mi vida y la llevo toda mi vida, la aprendí de memoria, que fue la poesía de San Francisco de Asís, porque tenía un contenido que me daba a entender algo de lo que significaba ser cristiano o ser, en ese caso, católico. Aquí escribo en mi establo. ¿La voy a leer? Música de Navidad, manjares culinarios, lucecitas de colores brillantes sobre la fachada de las casas, regalos empaquetados y con bellos lazos para celebrar la fiesta de Navidad. Habían Santa Claus y unos ho, ho, ho. Desempolvé mi pequeño nacimiento que salvé del basurero. Con el nacimiento resisto y conformo mi espíritu en este tiempo de algarabía y consumerismo. Es mi ícono al lado de mi computador. Con libros de oraciones, budismo, islamismo, judaísmo y cristianismo. En el establo un niño pobre con sus padres, reyes maestros y animales. ¿Quién diría que ese niñito sería inspirador de parábolas? La estrella de Belén, la conjunción de dos planetas, según la ciencia, iluminan la noche buena. Este bebito llamado Dios con nosotros, Emanuel, crucificado, resucitado, ahora encarnado, ha inspirado a líderes contra el racismo, el abandono de los sin techos, a jóvenes cuidadores del planeta y a los inmigrantes. En este establo cabemos todos. Humilde Dios, ¿quién lo imaginaría? Un tambor toca en Belén. Dios ha nacido, es un bebé. Dios humanado, nacido en un establo. Desempolvé mi pequeño nacimiento que salvé del basurero. ¡Guau! ¡Precioso! Gracias. ¿Qué pensamiento más harás? ¿Vas a leernos otra cosa, Roberto? Lo único que haré una anotación, han estado hablando sobre la cuestión del COVID. Siempre hay muchas cosas mezcladas. Yo pienso que la vacuna no debe ser obligatoria. Y que no liberen de responsabilidad a las farmacéuticas. Claro. Porque están tratando de que se vendan millones de vacunas y que las farmacéuticas, si esas personas se mueren por la vacuna o lo que pase, alguna cosa, no sean demandadas. Esto está en Estados Unidos, en el Senado. Abogo por los grandes curadores naturales. Voy a dar un nombre, pero si me peden nombres, tengo un montón. Uno de ellos, Andrés Kalker, de Alemania. Con el dióxido de cloro. Ha logrado curaciones maravillosas. Y hay países que están trabajando con el dióxido de cloro, incluyendo México y Bolivia. ¿Y eso qué es? El dióxido de cloro es una sustancia que el científico Andrés Kalker ha investigado por más de 13 años. Y es un oxidador que trabaja con las células. Y a las células que son hasta cancerosas, las puede eliminar. Entonces, él lleva muchísimos años trabajando con esto. Y en Facebook, cada rato aparece, pero también lo tratan de orillar porque es anti-establishment. O sea, anti-establecimiento farmacéutico médico y hospitalario. Y no le prestan mucha atención mucho. Pero cuando dan una conferencia y se ven en Facebook, cientos de personas escuchando sus ponencias. Pero en Estados Unidos, está trabajando sus métodos, pero como si fuera un infiltrado. Es como anónimo. Y en Puerto Rico también algunas personas están utilizándolo. Conozco personas que lo están utilizando y hemos conversado a través de... Creo que en los remedios naturales está la clave. Y que creo que nosotros, por ser poetas o ser escritores, no podemos de ninguna manera ser ingenuos. Y no olvidarnos que en esto existen negocios, políticas, que pueden ser detrimentales para las personas. La gente que está muriendo con el COVID, casi todos, la mayor parte son negros, americanos e hispanos. Son muy pocos niños, son muy pocos jóvenes, son muy pocos personas blancas. La mayoría son ellos. ¿Por qué? Por unas condiciones especiales que hay y que están apuntalando, o vamos a decir así, apuntando a esos grupos primordialmente por diferentes tipos de problemas que ellos tienen. Así que, pues, espero que esto sirva. Y voy a leerle solamente la oración de San Francisco. Señor, hazte un instrumento de tu paz donde hay odio, ponga yo amor, donde hay injuria, perdón, donde hay dudas, afecto. Antes de que ya te estás hablando de algo tan importante que está sucediendo, la mayoría de la gente tiene bastante temor respecto a la vacuna. Se dicen muchas cosas. ¿Qué tú piensas? ¿Que esa vacuna es más dañina que otra cosa? ¿Que no va a servir para el COVID? ¿O que hay alguna intención de mal gobierno ahí, de dominar la mente de las personas, como se anda hablando? Bueno, hay mucha literatura y muchas discusiones y demasiado. A veces uno no entiende exactamente todos los vaivenes, pero parece que hay algo extraño. Hay varias vacunas y hay una competición para tratar de poner las vacunas. Rusia trae una vacuna. Tiene dos. China también tenía una. Yo vi un médico en el internet decir que su hija en China, cuando regresó a su casa, le dijo cómo combatir el virus sin tener que usar vacunas. Y le dio la fórmula. Yo la tengo, la escribí, la puse en el internet, la envié a una cantidad de personas. Es una cosa bien simple. Entonces, y lo dice un médico, no lo dije, no lo dije, no lo dije yo, que no, lo dijo un médico. Y otros médicos también han dicho cómo tratarlo y dar los protocolos. Yo supongo, yo lo que creo es que la mayor parte de las personas son muy fácilmente influenciables por los medios de comunicación y el terror que hay para rápido tratar de decir, me pongo una vacuna. Pero ignoran que existe nanotecnología, ignoran que algunas de esas vacunas tienen aluminio, tienen diferentes tipos de metales pesados que son contaminantes, porque no tienen una cultura de salud ni de medicina que los ayude a ver que pueden haber peligros adelante, que puedan ser peores que la misma enfermedad. Yo tengo, mi hermano me dijo el otro día que él tenía, que él había tenido, estaba haciendo un examen de COVID porque él cree que tiene COVID. Pero yo, pero yo le dije, pero tú no te preocupes, estás haciendo las cosas bien, haces ejercicio. Yo camino descalzo y camino en un campo, en un parque y voy casi tres días o cuatro días en semana. Y me llevo un vídeo de los oculares para ver los aves y eso, o aire fresco, aire de pino. ¿Puedes decir que fui con el moneta, fuimos a un nursing home, donde hay gente de la tercera edad para arriba, en un lugar completamente cerrado, donde ha estado muriendo gente de COVID, ¿saben qué? Él sin máscara, él andaba sin máscara y tomamos refrescos ahí. ¿Qué les parece? Sí. Aquí estamos, aquí estamos. Sí, entonces hay países que no usan máscara, pero tienen otros recursos. Mira, esto es súper complejo. Hay tantos aspectos que mirar, que uno a veces se queda así diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Y qué es? ¿Y cómo nos va a afectar? Hay gente que nos afecta poco, hay gente que nos afecta mucho. Hay gente que está muriendo. Sí, y entonces, y los que están muriendo, los que están muriendo son personas, la mayor parte son personas mayores de setenta y pico de años. ¿Y también morir? Sí, pero los jóvenes son poquitos. Hay que ver la estadística, dónde se abulta. Y dónde está es las personas mayores, personas con diabetes, personas con sobrepeso, personas de color negro y personas latinas. Ahí es donde está el bulk de todo. Entonces, hasta, inclusive una persona vino y dijo, oye, que mucho dinero se va a ahorrar el seguro social. Lo dijo de una forma, yo diría yo, un poco sarcástica, pero estaba tratando de proponer, como quien dice, esto fue una, una plandeña. En vez de plandeña, 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 planificada para que reducir la población menos productiva y hacer dinero. A ver, permiso, lo que pasa es que estos son temas que son muy controversiales, igual que los temas políticos, que es muy difícil. Hay muchas opiniones, yo te estoy oyendo a ti, Roberto, todas las cosas, pero en realidad es un tema que es muy difícil. Yo propongo que cambiemos el tema. Sí, mejor cambiemos el tema, porque tú sabes, yo pudiera decir otras cosas y no estar de acuerdo, en realidad no, es bien. Mejor ya no sigamos hablando de eso. A mí lo único que voy a dejar en el pintero es lo siguiente. Si fuera tan complicado el tema, fuera tan verdadero, ¿por qué Mitch McConnell en el Senado está proponiendo que no se, que se libere a la farmacéutica de responsabilidades? Eso es no es controversial, eso no es controversial. Eso también tiene respuesta, Roberto, tiene respuesta también. Por fin tiene respuesta, o sea, que en realidad. Bueno. Lo que le sucede por la vacuna, lógico. Yo solo quisiera decir. ¿Qué va a pasar con eso? Que todas las oficinas federales están cerradas, no están trabajando. De verdad. Sí. Mi hijo se quiere casar con la mamá de su niña y no ha podido porque las cortes donde se casan están cerradas. De verdad. Lo que yo mandé para el IRS está por mitad. Los recibieron en marzo, cobraron el cheque y yo estoy como que mi proceso está por mitad porque lo mandé en papel. ¿Qué significa eso? Que el IRS en Atlanta, las oficinas están cerradas. La gente está trabajando. No, pero es que estamos en una pandemia. Estamos en unos momentos difíciles. O sea, que algo en mi trabajo hubo COVID. Hubo COVID. Voy a leer de Robert Woodry. Vamos a salvar el tema de hoy que era despedir el año con felicidad. Exactamente. Por favor. Esperanza, que nos unifique porque por favor, si entramos a eso, vamos a salir disgustados. No, no, sí, porque es muy dificultoso y en realidad nosotros no tenemos argumentos propios y verdaderos como para poder discutir. Bueno, yo lo vi como complicado y lo presento como complicado y tengo gente que se han curado. Eso no es controversial. Bueno, son malos que se han curado. Absolutamente, pero los mismos que se han curado también se han muerto. Bueno, la vida. ¿Cómo van a estar muertos los curados? ¿Qué tú dices? No te entendí. ¿Cómo van a estar muertos los curados? ¿Los qué? Dijiste que los mismos que se han curado se han muerto. No, no, no. Que los mismos, no. Lo mismo que hay personas que se han curado, lo mismo que hay personas que desgraciadamente. Ah, eso sí está bien expresado. Bueno, mira, mira qué lindo comienza esto de Robert. La vida seguirá. Oigan, ¿se les olvidó brindis a todos? ¿Brindis? Bueno, yo tengo aquí un... O sea, podría ser la canción de Mark Anthony. Roberto, ¿cómo van a estar un brindis? Vivir la vida. Vivir la vida. Sí. Así es. Mira, la vida seguirá. Y la vida seguirá. Todos nuevamente tendremos una sonrisa en los labios. Le diremos a nuestros hijos y nietos, cuando llegue el momento, que un mundo unido es más fuerte. Que cuando se quiere, se puede. Que en la unión está la fuerza. Y que todos somos hermanos. Bien lindo, Robert. Gracias, gracias. Y ahora este de Marisa Mejía. Cuarentena. 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 Me siento extraña. Letargo en aislamiento. Llevando nuestra máscara, la nueva norma. Reuniones de Zoom, trabajando desde casa. Sin reuniones sociales o grandes fiestas. Esta sensación inquietante mientras oramos por la paz. ¿Cuánto tiempo más? Qué lindo. Ya. permíteme hacer una reflexión también para que cerremos con un tono reflexivo haciendo la diferencia porque esa es nuestra misión como escritores con nuestras letras en tiempos difíciles busca palabras que te hagan pensar nos mantendrá activos en la búsqueda de opiniones y soluciones da cada día al menos tres motivos para ello disciplina, creatividad esperanza que todo llegará a su fin cooperar, valorar establecer para estar en consonancia con la realidad orar comprender tolerar ante la impaciencia paciencia, honestidad y comunicación sin dobleces equilibrio, armonía y paz lograremos hacer la diferencia es una reflexión de Olga Muñoz que aquí siempre nos acompañó por muchos años y aquí les traigo una reflexión gracias Marisa no fueron tres personas bueno seguimos con Rosario tuvo que ir a recoger a su mamá se le dañó el carro a su mamá y tuvo que salir así que está manejando no se puede contactar tengo la oración tengo la oración si quieren la que tenía la de San Francisco de Asís me permite que le dé un último poema ya que no me voy a presentar y vamos a cerrar con tu oración yo con mi linaje con mi bandera de muerto repitiendo el deseo de unirte caminando eternamente soñando el tambor de mi piel como la luna caminando sobre la llanura estúpida y congosa caminando sobre la abierta senda pisoteada caminando bajo la lluvia terrencial y lacrimosa caminando bajo la garúa susurrante caminando bajo el sol insolente y coronero caminando entre la música metal de la lechera caminando tras de la tarde herida bajo el ala caminando tras de la noche tras de la muerte lindo significativo eso era todo lo que tenía que decirles Marisa ¿tienes algo más que agregar? yo quisiera leer un poema pequeño que hice al portal de Belén que armaron en Siria que vi sobre una pared apenas armado con cartones y telas y alguna bombilla y me inspiró esto portal del amor divino de fino papel y telas almas creyentes te han armado en el muro de un país herido por las guerras sin brocato recamado ni a valorios de perlas se alza un humilde pesebre como fuera hace más de dos mil años congregas a la ilusión entre farolas de cera gente con fe cristiana cuántos peregrinos quedan en la ciudad vacía cuántos para vivir los días de la esperanza y la noche de la humanidad con la estrella guía y cuántos van a rezar lejos de tus fronteras niño de los peregrinos niño de los sin tierra niño de los sobrevivientes del odio y de las guerras bendice los corazones que oran en tu presencia por el cese de hostilidades renazca el amor fraterno que un belén de la unidad de humilde papel y tela aguarda por la paz donde sangró una bandera qué lindas palabras gracias según Mary también puso ahí unas palabras de ella en su lema en su lema usa mucho eso del amor y en realidad es muy significativo quiero decir de es tan significativo y es como una luz y una guía que en esta humanidad lo que nos falta prácticamente es una guía nos falta amor por eso que estamos todos como estamos y es exclusivamente este es el mes donde se bueno se celebraba digo yo porque ahora no sé quiénes van a celebrar la navidad por ejemplo yo no aunque le doy gracias a ellos que en mi casa mis hijos estamos bien pero imagínense todos los hogares donde la gente está afectada y todo lo que ha sucedido y gente sin trabajo y todo eso más que todo debemos de elevar una oración darle gracias a Dios porque seguimos el hecho que hemos llegado hasta diciembre después de todo lo que ha pasado y estamos vivitos y coleando es es un un milagro un milagro que podemos recordar celebrando o no celebramos que llegamos vivos y de que podemos recordar nuestros corazones que Jesús nació en un pesebre el hijo de Dios del Dios del universo con eso que nos quiere decir de que no vale la pena nada de lo que generalmente los humanos vamos detrás que es el materialismo lo material para nada sirve es la salud la vida el amor que es lo que más valoramos y queremos encontrar y más valoramos y apreciamos que es nuestra familia entonces es el amor entonces la palabra que puso Mary ahí Mary gracias Telma Galván si puede entrar y decirnos unas palabras antes de cerrar Telma Telma está mutada bueno muchas gracias por la invitación la verdad me siento honrada entre tantos escritores estoy que no puedo no tengo palabras creo que la ley de polaridad nos dice que todo tiene dos opuestos y creo que siempre la moneda tiene dos caras y yo creo que en mi humilde opinión lo bueno de todo esto es que aunque no querramos los encierros nos han hecho reflexionar meditar y creo que estos yo nunca a lo mejor nos hubiéramos conocido porque yo no puedo ir a México no puedo ir a Argentina sin embargo estamos aquí conversando no estamos conociendo o sea que todo en la vida tiene una parte buena solo hay que tratar de encontrarla y aunque yo he tenido mis momentos de reflexión no he perdido mi trabajo pero literalmente estoy un poco digamos estoy en una época seca es muy poco lo que he escrito pero si estoy en otras cosas en en búsqueda de las verdades que siempre están por ahí medio escondidas y muchas gracias por todo y por haberlos conocido gracias el sitio de Marisa que te puedes unir a Parnaso y a Robert están todos invitados no están digamos que tengo a Mary tengo a Robert tengo a María claro quedan invitados Robert tienes algo que decir para cerrar lo mismo para todos quedan invitados a Amor por las Letras a difundir poesía cultura a seguir estrecharnos por medio de estas conferencias talleres grupos como lo quieran decir convivios y sigamos adelante y como dice Telma esto nos ha acercado más es lo positivo que se le puede sacar a lo que está ocurriendo que nos ha acercado más a todo de una manera u otra gracias a las plataformas tecnológicas y como no podemos ir yo no podría ir hasta Argentina como dice a visitar a Marisa o o ir a México a ver a RUC o en estas condiciones ir a Miami o sea hay que aprovechar el momento y aprovechar las oportunidades que que la pandemia nos está brindando y ver lo positivo de la vida y esperemos que el próximo año sea mejor y que todos tengamos salud que es lo importante y haya vida eso es lo importante gracias por la oportunidad una vez más por darme el chance de presentar mi poesía nuevamente gracias bueno Marisa ¿tiene alguna palabra para simplemente esto que nos da la oportunidad de repensarnos de reencontrarnos con nosotros mismos de recuperar los valores y compartirlos con nuestra comunidad ¿no? y escapar un poco del consumismo impuesto en el cual estaban centradas todas las navidades que hemos vivido corriendo por los shoppings y qué sé yo y ahora tenemos la oportunidad de encontrar la felicidad en nuestro territorio en lo que hacemos en lo que sentimos y en los seres queridos que tenemos cerca y a los que no lo tenemos cerca tendremos que usar la herramienta tecnológica para llegar con nuestro abrazo con nuestra palabra y ojalá todos podamos recuperar la paz la salud la esperanza para un mundo mejor exactamente solamente quiero decirles que sigamos siempre usando las precauciones no quiere decirles que ya va a terminar el año vamos a ir a las fiestas a reunirnos y todo tengamos cuidado especialmente bueno a los jóvenes es muy difícil que sigan el consejo pero siempre que sigamos cuidándonos y guardando las medidas para que podamos llegar a otro año felices y contentos y que el próximo año podamos participar a los eventos en vivo que se hacían verdad y que todos estemos bien de salud de eso se trata gracias Marisa por tu participación gracias Marisa gracias Roberto Roberto leíste la oración no no la he leído adelante con la oración de Francisco y con eso vamos a cerrar señor hazme un instrumento de tu paz donde haya odio ponga yo amor donde haya injuria ponga perdón donde haya duda ponga fe oh divino maestro concédeme que no busque tanto ser consolado cuanto consolar no tanto ser comprendido como comprender no tanto ser amado como amar pues dando es como recibimos perdonando es como somos perdonados y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna amén muchísimas gracias sí yo voy a seguir desempolviendo un pequeñito nacimiento que salvé del basurero de verdad de verdad sí y me trae un recuerdo lo exacto del establo mira que mensaje del establo verdad que de eso se puede decir mucho y habla de humildad y de que no hay necesidad de de ir a comprar algo caro a una tienda para para sentirse uno contento ¿no? el nacimiento para mí es ¿cómo se puede decir? una prédica si lo sé mirar es una prédica universal ¿no trae este el poema de los tres reyes magos Roberto? ¿se acuerda que le hice un poema de los tres reyes magos que uno sí lo hice una vez uno pero no lo traje pero tengo que contar una cosa curiosa en mi pueblo de Puerto Rico Aguadilla es al lado del mar pero tiene montaña valle y todo es muy interesante el pueblo donde yo nací y unos artistas murales hicieron algo que me sorprendió en una en una fachada de un edificio hicieron la bandera de Puerto Rico la pintaron y en la estrella le pusieron el nacimiento y en cada uno de los de las baldas que van hacia abajo le pintaron un rey mago ¿verdad? ¿dí eso? sí muy interesante yo dije ¡guau! eso es algo único es la única primera vez que eso se hace en Puerto Rico me quedé me quedé sorprendidísimo y me gustó mucho porque cuando nosotros que estamos acá que somos latinos estamos en Estados Unidos nuestra tradición son los reyes magos y nos encontramos con Santa Claus ¡jo, jo, jo, jo! y las nieves y el renito y todo muy lindo pero todo muy comercializado empaquetado y todo pero pero como que perdemos la profundidad de nuestra visión cristiana del nacimiento que es bíblico completamente y y y se nos escapa y hacemos transacciones transacciones culturales de inferior calidad monetarias que todo tiempo con la familia por andar shopping fuera de fuera del verdadero significado pero encima eso nosotros la gente se reúne para comer las familias y eso es bonito eso es una tradición que se va a hacer es como el arbolito en la nidad yo ya no lo hago últimamente de verdad bueno yo no no me puedo las mujeres siempre son detallistas y hacen árboles de navidad y ponen un montón de cosas y bueno ellas son las familias que llevan mucho de la cultura pero yo me conformo con una cosita chiquita que le pongo una velita y digo ay señor por el niñito por el niñito y por los niñitos que hay aquí que aprendamos a hacer siempre también nosotros cultivar el niño humilde que yo creo que cada uno de nuestros corazones en los momentos dados habla con nosotros verdad que sí bueno tienes algo a decir Marixa ya dije todo no Marixa Marixa Mejía bueno yo les dejo todo lo que hemos reflexionado que nos quede en nuestro corazón para iniciar un nuevo año muy reflexivo y volviendo a lo bajo dejando el funcionismo de lado y tratando de de poner en práctica lo que aprendimos este año difícil y apretado para todos muchas bendiciones y muchos éxitos para la intervención en lo sencillez está la grande adelante volvamos bueno gracias a todos el deseo de todo corazón de que estén bien bien de salud y que tengan un feliz una feliz conclusión del año que pasen una linda navidad y que nos veamos en cualquier actividad de por ahí que Dios les guarde a todos Dios les bendiga a ustedes su casa su familia y les den mucha salud y podamos cumplir nuestro propósito el próximo año Dios les bendiga gracias buenas noches gracias nos vamos